Hola familia hermosa de YouTube No tengo ni espacio aquí para... Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Receta Cubana Hoy tenemos una preparación súper mega sencilla, pero a la vez deliciosa Haremos pescado, pero no cualquier receta, sino una que te va a sacar de apuros y va a sorprender a todo aquel que se lo sirvas Créeme que esto es algo que querrás preparar a menudo Vas a obtener un plato estilo gourmet sin salir de casa En la comida cubana estamos acostumbrados a preparar pescado de diferentes formas Pero hoy vamos a hacer filete de pescado a la plancha Que te sorprenderá porque estará listo en solo 5 minutos Pero antes debes seguir todas las intrusiones que te voy a dar ¿Comenzamos? Pues claro, pero antes déjame decirte algo Para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, activa la campanita de notificación Sí, esa misma que está aquí debajo, justo al lado del botón de suscribirse Así no te pierdes nada de lo que estaré subiendo por aquí y serás el primero en enterarte Ahora sí, comenzamos Muy bien, aquí tenemos el pescado entero Y lo tengo así para enseñarte cómo filetearlo Para que puedas preparar esta receta desde cero Si ya consigues el filete de pescado pues te ahorrarías este paso Te voy a enseñar dos formas de hacerlo Pero en ambos casos deberás tener en cuenta esta línea central justo en el dorso De ahí es donde vamos a partir Primero usa un cuchillo muy afilado para que no te resulte difícil este paso Retira la cabeza y justo encima de la espina dorsal comenzaremos a cortar Bien pegado a ellas y muy despacio Me gusta separar la parte de la cola primero porque además de ser la más fina me va a servir de guía para terminar de cortar el filete Una vez que lleguemos aquí será mucho más fácil Es solo guiar el cuchillo pero despacio para no desperdiciar nada y evitar que se rompa En la parte más gruesa debes tener mucho cuidado porque ahí hay un grupo de espinas Que si se queda querrás quitarla más tarde Así que si puedes evitar que estén en el filete ya cortado mejor aún Ahora repetimos el mismo paso del lado contrario Y así de sencillo es pero ahora te voy a enseñar otra forma que me encanta porque se ve muy bien al servirla Con la cabeza y la espina que sobra podemos preparar un rico caldo de pescado Enriquecido si queremos consumirlo directamente o mucho más sencillo para que nos sirva de base para otras recetas En otro vídeo les voy a enseñar cómo hacerlo Con el segundo pescado lo que haré será cortar de la misma forma pero sin llegar a separar el filete Y sin deshacerme de la cola Así que cabeza fuera y despacio pegado a la espina dorsal hago el corte No les había dicho pero esto es una dorada Pero hay muchas otras variedades de pescado que te van a permitir hacer filetes así Vamos a preparar rapidito una salsa con perejil y ajo que será el secreto de nuestra receta Esto le da un sabor exquisito Usaremos perejil fresco y aquí ya yo tenía un poco guardado en la nevera ya cortado Siempre me gusta tener hierbas frescas en casa Y bueno mezclaremos esto con 5 dientes de ajo y aceite de oliva hasta que se forme una especie de salsa verde Yo haré más cantidad porque me gusta tenerla preparada con antelación Ya que no solo la uso para hacer filete de pescado a la plancha Sino cualquier otro tipo de carne o mariscos Créeme cuando te digo que esta salsa combina con todo y le da un toque extra que no te querrás perder En Instagram ya les he mostrado en otras ocasiones para qué suelo usar esa salsa Y por cierto si no me sigues en Instagram pues te espero por allá porque estoy muy activa y podemos hablar a diario Este paso ya está listo Ahora usaremos estos 3 ingredientes básicos Aceite, pimienta y sal El aceite para la plancha pero solo un poco Solo lo suficiente y justo para cocinar el filete Y mientras se calienta a fuego alto Vamos a salpimentar el pescado También le añadiremos unas gotas de limón por ambos lados Como vamos a preparar filetes es muy importante que sepas que el tiempo de cocción es clave Y debes estar al pendiente para que no se pegue o se queme Aquí es donde radica una de las técnicas imprescindibles para cocinar un buen filete La cocción es muy corta Con solo 5 minutos será suficiente 2 y medio de cada lado Pero si el filete es mucho más grueso entonces vas a necesitar más tiempo Para que tu filete a la plancha no se pegue Es importante que tengas en cuenta dos factores Te lo voy a decir enseguida Primero utiliza una plancha o sartén antiadherente Y coloca el filete solo cuando esté bien caliente y por la parte de la piel Y otro truco que debes tener en cuenta para que tu filete de pescado no se pegue En caso de que tu sartén o plancha no sea antiadherente Pues te doy un consejo Colócale un papel de horno y húndalo con un poco de aceite Y luego solo tienes que cocinar la receta justo como te he indicado hoy Le pincelas la salsa de ajo y perejil encima justo como te he mostrado Y voltea cuando hayan pasado 2 minutos Notarás que la piel está dorada y se ven perfectamente marcadas las líneas de la plancha Prefiero cocinarlo con la piel para que no se deshaga Pero si te gusta sin piel puedes retirarla O antes o después de cocido Mi recomendación es que sea después para que conserve su forma hasta el final Aquí te dejo los ingredientes para hacer este delicioso y fácil filete a la plancha En tan solo 5 minutos Los espero la próxima semana Chau 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 Chau